La Navidad de 1807 había transcurrido con total normalidad en la Nueva España. Se celebraron posadas, se vendió comida callejera, se rompieron piñatas y también se celebró la tradicional Feria de Acapulco, este puerto a donde llegaba el Galeón de Manila, el cual representaba la primer ruta global de la historia de la humanidad que unía tres continentes a través del Pacífico y después el Atlántico. Productos como la seda o marfiles llegaban a la Nueva España para ser comprados por la gente acaudalada. Los primeros meses de 1808 también transcurrieron con total normalidad. En pueblos, puertos y villas se celebraron carnavales y se hicieron las típicas procesiones y representaciones del Viacrucis de la Semana Santa. En la sociedad novohispana, el calendario religioso, las fiestas, marcaban las distintas épocas del año, la época de siembra, de cosecha, de frío, de lluvias, etc. Quizás aún te resulten familiares aquellas festividades que se practicaban en la antigua Nueva España y que ya desde hace medio milenio han marcado nuestra vida social. En ese entonces, hace 200 años, la identidad de la gente que habitaba esta tierra, que actualmente llamamos México, era principalmente ser católicos y ser guadalupanos. Pero en mayo de 1808 llegó la terrible noticia al virreinato. Napoleón había tomado la península ibérica y tenía cautivo al rey Fernando VII. Fernando VII había abdicado su poder en favor de José Bonaparte, hermano del que pretendía ser el emperador de Europa. Así que desde la visión de la sociedad de hace dos siglos, con la presencia francesa, no solamente peligraba el reino, pero sobre todo peligraba su fe. ¿Qué tal? Soy el maestro Erick Cárdenas y esto es México antes de México. Y en esta ocasión, debo advertirte que lo que te voy a contar puede cambiar totalmente la visión que tienes de la independencia de México. Pues para empezar, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, esta fecha que celebramos como el Día de la Independencia, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, llamó a la gente para levantarse contra el mal gobierno y defender su religión. Aunque hay diferentes versiones, todas coinciden en que en Dolores, Miguel Hidalgo gritó, Extraño grito de independencia, aquel que lanza vivas en favor de un rey del que supuestamente se quiere independizar. ¿Dónde queda entonces este grito de independencia que hasta la fecha nuestros mandatarios replican cada año? Y ya sé que esto pudiera sonar bastante extraño para algunos, pero en realidad es bastante simple. Siempre y cuando tomes en cuenta que no se trataba de un levantamiento de una nación oprimida frente a una nación opresora, sino que se trataba de una situación donde había un vacío de poder. Es decir, estaba ausente el rey, además de una incertidumbre sobre quién iba a tomar realmente el control político del imperio español. Cuando existe esta incertidumbre y este vacío de poder, entonces hay distintos grupos que aspiran a tomar ese poder y que se van a enfrentar entre ellos. Bueno, esto fue lo que pasó en la Nueva España, pero no a partir de 1810, sino desde un par de años atrás, como te conté al principio, cuando Napoleón llega a la península ibérica. Esto te va a permitir entender por qué Miguel Hidalgo gritó, ¡Viva Fernando VII! Pues el poder que tenía el rey de acuerdo al derecho castellano no le pertenecía. Es decir, Fernando VII no era poseedor del poder. Él era un simple depositario del poder divino. Por lo tanto, no podía transferir este poder de su persona hacia José Bonaparte. Lo que era correcto es que el poder divino ahora quedara custodiado por los pueblos. Y no me estoy refiriendo al concepto abstracto de pueblo que utilizamos en las democracias actuales, sino que literalmente los ayuntamientos, los líderes políticos de los diferentes pueblos y ciudades es en quienes recaía este poder divino y la facultad de gobernar a su sociedad. Es decir, en los poderes locales recaía la legitimidad de ejercer este poder. Es por ello que se van a crear juntas gubernativas que van a custodiar el poder del rey mientras está ausente. Primero en Castilla y después en los lejanos virreinatos. En la Nueva España existe una facción en el ayuntamiento de la Ciudad de México que propone como jefe supremo al virrey Iturrigaray. No obstante, otra facción también en la Ciudad de México se opone a este otro grupo. Ahí empiezan entonces las luchas de poder. El otro grupo resulta el ganador e imponen al virrey Garibay. El bando triunfador en la Ciudad de México acusa al bando perdedor de traición. Envían a Iturrigaray de regreso a España pero es encontrado inocente aunque ya habían ejecutado algunas autoridades locales en la Ciudad de México. Fuera de la capital, en otras ciudades de la Nueva España se veía esta imposición del virrey Garibay como un riesgo de caer bajo dominio francés. Así que se van a formar juntas gubernativas en distintas ciudades que van a conspirar para deponer al virrey Garibay en la Ciudad de México. La gente tiene temor de que el espurio virrey Garibay pudiera estar a favor de los intereses napoleónicos y por lo tanto corría riesgo su fe y su religión. Y esto explica por qué las conspiraciones levantan a la gente para luchar por su fe y para luchar por la Virgen de Guadalupe. Algunas de las juntas gubernativas más importantes fueron las de Valladolid y Querétaro pero había en todas las ciudades de la Nueva España. Y una que va a ser particularmente importante en esta historia es la junta gubernativa de Zitácuaro como veremos más adelante. Esto que te voy a contar a continuación puede resultar muy controversial pues ya desde hace muchas generaciones los historiadores han planteado que estas juntas gubernativas que supuestamente iban a custodiar el poder real en ausencia de Fernando VII lo que realmente buscaban era la secesión de la Nueva España respecto a la monarquía hispánica. Pero en este momento desde 1808 hasta 1810 en el levantamiento de Miguel Hidalgo no hay ninguna declaratoria de independencia. Así que no tenemos elementos suficientes para asegurar que estos conspiradores y estos insurgentes realmente buscaban la independencia de la Nueva España. Además, bajo esta perspectiva oficialista no queda claro quién iba a tomar el control del gobierno en la Nueva España. El objetivo de Miguel Hidalgo era capturar al virrey Garibay y entonces poder ejercer el derecho que tenían los pueblos de gobernarse en ausencia del rey. Así que no queda claro si va a haber una figura política que va a tomar el papel de gobernante de la Nueva España o de una supuesta nación independiente que surgiría a partir de estos movimientos. Lo que realmente sucedió es que algunas milicias del Bajío encabezadas por Miguel Hidalgo tomaron algunas ciudades de la región hicieron saqueos y estaban a las puertas de la Ciudad de México. Estas milicias rurales fueron pobremente entrenadas y tenían armamentos que no eran tan efectivos como los de los ejércitos organizados. Así que aunque triunfan en la Batalla del Monte de las Cruces a las puertas de la Ciudad de México debido a su superioridad numérica Miguel Hidalgo toma una extraña decisión y es no atacar la Ciudad de México. Y esta decisión de Miguel Hidalgo ha sido un rompecabezas para todos los historiadores a lo largo de este par de siglos pues no saben por qué no simplemente llegó a cumplir el objetivo de tomar la Ciudad de México y capturar al virrey Garibay. Y esto, bueno, había sido un misterio durante muchos años no obstante aquí en el Canal de México Antes de México en entrevista al general Cleber Sánchez él nos reveló que desde el punto de vista militar era imposible que Miguel Hidalgo pudiera sostener una ocupación en la Ciudad de México. Que iba a llegar el momento en que ejércitos mejor preparados simplemente iban a acabar con su maltrecho ejército. Así que Hidalgo toma la decisión de retirarse a Guadalajara para tratar de establecer en esta capital de Occidente un modelo de gobierno. No obstante, hasta este punto no hay ninguna declaratoria de independencia. Y no te parece muy loco que un levantamiento insurgente que finalmente no concretó nada sea celebrado como la independencia de México pues estando en Guadalajara Miguel Hidalgo tuvo que enfrentar al realista Félix María Calleja quien lo derrota en Puente de Calderón. Ahí se termina el levantamiento insurgente de Miguel Hidalgo y otra junta de gobierno la de Zitácuaro va a impulsar a su general José María Morelos y Pavón para tomar distintas posesiones en el sur de la Nueva España. Principalmente el objetivo de Morelos era tomar Acapulco Oaxaca y posteriormente también la Ciudad de México. Y aunque este proyecto del que ahorita te voy a hablar de José María Morelos y Pavón tampoco fue el triunfante diez años después cuando realmente se consigue la secesión de la Nueva España se van a reivindicar estos primeros movimientos insurgentes por quien realmente consumó la independencia de México. Pero que en un principio estaban luchando en bandos contrarios. ¿Cómo sucedió esto? Sigue viendo este video y te explico los siguientes sucesos. Pero primero hay que decir que mientras tanto en la península ibérica se convocaban a las Cortes de Cádiz. Un congreso constituyente que buscaba hacer una constitución donde participarán representantes de todos los territorios de la monarquía hispánica desde las Filipinas el continente americano y la península ibérica. Los representantes de los distintos territorios crean un parlamento y una constitución que va a regir a los españoles de ambos hemisferios. De esta manera se dotaba de representatividad y se ponía un freno a la autoridad absoluta de el rey. Además de que daba certeza gubernativa mientras el rey estaba ausente. En 1812 se proclama esta constitución y se jura en la Ciudad de México. Con esto debería haber la certeza política para que cesaran las luchas entre los diferentes grupos de poder y cada uno buscara su representatividad con base en estas nuevas leyes que habían surgido en el puerto de Cádiz el cual no estaba bajo la ocupación francesa. No obstante la Junta de Zitácuaro que estaba militarmente mejor organizada por José María Morelos y Pavón no va a reconocer esta constitución de Cádiz. No le parecen suficientes las reformas que se están haciendo en el Imperio Español así que el 13 de septiembre de 1813 van a convocar un congreso nacional de la América septentrional y en este punto ahí sí van a declarar la independencia de la Nueva España para conformar este nuevo país que por cierto aún no se llama México. Y quizás te vuele la cabeza que es hasta este punto a finales de 1813 cuando verdaderamente podemos hablar de una guerra de independencia entre un bando realista definido políticamente y un bando independentista también con su propio proyecto político. Lo que teníamos antes eran simplemente luchas que se dieron ante el vacío de poder. No obstante como ya te lo había dicho antes el proyecto del cura militar de Carácuaro José María Morelos y Pavón no va a ser el proyecto triunfante y es derrotado un par de años después de haber declarado la independencia de la América septentrional. Pero con esto no termina la inestabilidad política de la Nueva España pues regresa Fernando VII en 1814 y desconoce la constitución de Cádiz. Así que nuevamente estamos en este escenario de incertidumbre política que vuelve a reavivar las luchas de poder en la monarquía hispánica. Y aunque en muchas partes del imperio español se libraron cruentas luchas en la Nueva España había una estabilidad generalizada. Calleja había tomado el cargo de virrey y había derrotado definitivamente al proyecto independentista. Solamente quedaban algunos pocos focos de insurgencia que todavía luchaban en una especie de guerrillas pero que ya no representaban realmente un peligro para la unidad de la Nueva España. Casi de manera anecdótica en 1817 arribó un revolucionario español financiado por los anglosajones de Inglaterra y de los Estados Unidos para tratar de levantar el movimiento independentista en la Nueva España pero fue rápidamente derrotado. Su nombre Javier Mina y este sería el último suceso antes de entrar a la fase donde realmente se da la secesión de la Nueva España. Y bueno aunque esto que te estoy platicando está en los libros de texto resulta curioso que casi no nos explican las diferentes fases de este conflicto. Muchas veces cometemos el error de no ver la situación a nivel global y a nivel de la política de todo el Imperio Español y solo vemos los hechos locales. Te agradezco por continuar viendo este video y te recuerdo que México antes de México es un proyecto de investigación y divulgación histórica totalmente independiente así que cualquier muestra de apoyo es muy valiosa para que este proyecto siga creciendo. Te invito a darle pulgar arriba a compartir este video en tus redes sociales y también a suscribirte a este canal. Puedes picarle a la campanita para que te aparezca cada que publico un nuevo video video corto o cuando tengamos algún evento en vivo. No olvides visitar el enlace para seguir conociendo de este proyecto de México antes de México en mis diferentes redes sociales. Si quieres comentar sobre el tema del día de hoy te invito a que continúes viendo este video hasta el final o bien a que me dejes un saludo en la caja de comentarios. Continuamos con el tema del día de hoy. ¿Quieres que te vuelva la cabeza? En realidad fue el ejército realista bajo la directriz de las élites novohispanas quienes finalmente consuman la independencia. Lo que sucedió fue que 12 años después de la ocupación napoleónica de la península ibérica y ya con la monarquía restaurada en el trono español sucede una rebelión liberal. El general Rafael del Riego que tenía como misión ir a los virreinatos de América del Sur para derrotar a los independentistas en lugar de hacer eso se regresa a Madrid lucha contra el absolutismo de Fernando VII y lo obliga a aceptar la constitución de Cádiz. Así que esta sería la constitución que va a regir en todos los virreinatos. La gente en la Nueva España empieza a ver nuevamente estos signos de inestabilidad política. Además de que la constitución de Cádiz quitaba privilegios a las élites novohispanas. Y lo que sucede es que estas élites de militares, comerciantes y religiosos van a conspirar para ahora sí buscar la separación de esta inestable monarquía hispánica. El comandante de los ejércitos del sur Agustín de Iturbide quien fuera brazo derecho de Félix María Calleja y que derrotó a los viejos insurgentes en lugar de ir a reducir los pequeños focos de guerrilla que todavía existían sobre todo en el sur de la Nueva España lo que va a hacer es que va a ir a pactar sobre todo con Vicente Guerrero este líder insurgente que todavía estaba en las montañas del sur y a partir de este pacto va a conformar un ejército que diera las garantías de cuidar la religión la unidad y la independencia estos eran los objetivos de este grupo secesionista que finalmente si va a conseguir la independencia es decir es a través de un ejército realista bajo la directriz de las élites novohispanas que se consuma la independencia pactan con la facción insurgente que aún quedaba en busca de legitimidad y de unión para la creación de el nuevo país este ejército llamado trigarante por las garantías de religión unidad e independencia va a desconocer la autoridad del jefe supremo o virrey Apodaca es decir en este punto a principios de 1821 podemos ver claramente cómo cambia la legitimidad y el uso del poder de quienes fueran las autoridades reales el trono y el altar a quien dirige el ejército empiezan a haber mandatarios militares quienes van a tomar el mando de los nuevos países una vez desconocido el poder del virrey interceptan a Odonojú en la ciudad de Córdoba Veracruz quien venía a ocupar el puesto de virrey o jefe supremo no obstante en Córdoba obtienen su firma como autoridad española donde se acepta la independencia del imperio mexicano y es que lo que había planeado Iturbide era una monarquía moderada es decir un imperio con un monarca a la cabeza y que fuera gobernado a través de un parlamento ya con la firma de Odonojú y sin oposición militar Agustín de Iturbide va a entrar triunfante a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 el verdadero día de la independencia de México donde se deja atrás la nueva España y comienza una nueva página en la historia como nación independiente y bueno una vez que ocurre esto se reinician las actividades comerciales a las Filipinas y Cuba y ya sin rendir cuentas a la corona las autoridades ajustan los impuestos a la baja dotan de voz a las comunidades rurales e impulsan su prosperidad para integrarse al desarrollo y riqueza de la nueva nación las élites comerciales vuelven a impulsar sus negocios pero ahora bajo el patriotismo de ayudar a sus connacionales al terminarse los monopolios reales los salarios se mantienen a la alza México se convierte en una potencia exportadora pues ahora es libre de producir y de venderle al país que quiera con una sociedad libre se crean pujantes industrias innovadoras en la naciente nación el estado mexicano abraza su identidad indígena e hispana y ya como nación libre y soberana puede competir contra el vecino del norte quien nos mira con cierta envidia por nuestra tradición histórica y cultural así como por la pujante economía y las innovaciones tecnológicas que suceden en esta tierra México emerge como un nuevo gigante y como la potencia del continente americano haciendo honor a su legado de haber sido la joya de la corona española bueno se sintió bonito decirlo durante un minuto pero la verdad es que las cosas pasaron totalmente al revés ya sin pertenecer a un gran bloque geopolítico se termina el comercio con los viejos territorios hispanos y para sostener al naciente país se solicitan usureras deudas de los bancos británicos buena parte de los comercios estaban arruinados algunos se fueron a Europa y otros apenas sobrevivieron al perderse las rutas de mercados globales las mercancías inglesas entraban a una sociedad empobrecida y las industrias locales no podían competir contra estos productos de más bajo costo los líderes políticos desde entonces y hasta la fecha mostraron poca capacidad primero para ponerse de acuerdo y luego para iniciar la consolidación de una nación fuerte las luchas por quedarse con la leña del árbol caído que era la nueva España continuaron durante cinco décadas más estamos en un momento de la historia de la humanidad donde va a cambiar la legitimidad del poder se van a dejar atrás las viejas monarquías y se van a empezar a ensayar nuevos modelos políticos que ya sea que combinen el poder real con parlamentos con ejércitos y donde en el caso mexicano hubo interminables luchas por hacerse de ese poder luchas donde finalmente triunfa como a nivel global el liberalismo pero este liberalismo significó una situación de segregación y explotación que no se había visto en la historia de este país para justificar este desastre los intelectuales apegados al régimen le echaban la culpa a la herencia hispana negando sus aportes y a la vez viendo como un estorbo la riqueza cultural indígena que conservaba el país independiente nuestro país nace como una nación débil poco a poco las élites nacionales aprendieron a ver de abajo hacia arriba el desarrollo del norte anglosajón en estos momentos del siglo XIX se tiene que construir una nación que no existía previamente así que por eso se retoman a los viejos insurgentes para la celebración de la independencia pues por una parte fueron los que ayudaron a legitimar el ejército trigarante de Iturbide y después también participaron en la creación de la república mexicana la figura de curas de pueblo que luchaban con milicias locales son menos controversiales que las facciones de poder que sí consumaron la independencia y que siguieron en pugna durante muchas décadas más por ejemplo el insurgente Vicente Guerrero sería presidente y después depuesto y traicionado el general realista Antonio López de Santana se convertiría en dictador y el hijo reconocido de José María Morelos acabaría peleando por el bando conservador esto sólo para poner algunos ejemplos de cómo estas luchas de poder siguieron incluso una vez independizándose este país así que pudiéramos ver este suceso de la historia como una gran guerra civil que dura más de medio siglo y un error nuevamente lo repito que cometemos al entender esta parte de nuestra historia es no ver el panorama global pues en todo el mundo estaba ocurriendo esta transferencia de el poder del antiguo régimen a los nuevos estados nación en algunos casos esta transferencia o esta transición entre el viejo y el nuevo régimen no implicó tantas luchas ni desgaste económico ni pérdida de poder geopolítico como si fue el caso de la naciente nación mexicana así que en el mes patrio más allá de las celebraciones que a todos nos gustan y al orgullo por pertenecer a esta cultura y a este estado nación que nació de manera turbulenta hace un par de siglos también es un momento en el año que nos permite reflexionar sobre cómo se llegó a este momento de la historia cómo se constituye el país que queremos tanto y cuáles son las luchas pendientes para ser realmente libres e independientes yo propondría que para hacer estas reflexiones no nada más se celebrara el levantamiento del cura de dolores el 16 de septiembre o bueno la noche del 15 sino que también se celebrara el inicio del congreso de la américa septentrional el 13 de septiembre y también la consumación de la independencia el 27 de septiembre por parte de Agustín de Iturbide así tendríamos un panorama un poco más claro de los diferentes momentos en esta lucha y cómo finalmente se logra la independencia de México a partir de la secesión de la Nueva España este me parece un buen momento en nuestra historia para dejar atrás los chauvinismos nacionalistas y dejar de culpar al pasado de las luchas que están pendientes el día de hoy pues finalmente estos fueron sucesos que ya ocurrieron como lo menciono continuamente es necesario abrazar todas nuestras múltiples herencias culturales desde las grandes civilizaciones indígenas los actuales pueblos así como ser parte de la civilización hispana pero ahora tú dime qué piensas ¿crees que hubo más beneficios o prejuicios de separarse de la monarquía hispánica? ¿crees que era un proceso inevitable que se pudo haber dado de una mejor o de una peor manera? me encantaría escuchar tus comentarios pero nuevamente sólo voy a leer aquellos que hayan llegado hasta el final de este vídeo y voy a saber qué lo hicieron porque me pueden comentar diciendo viva la unidad o viva la independencia y después entonces su comentario así lo haré yo en el comentario que quedará fijado en este vídeo como ya lo sabes toma en cuenta los comentarios que buscan aportar algo a la discusión y al conocimiento de todas las personas que forman esta comunidad de apasionados de la historia de México antes de México recuerda darle me gusta compartir y visitar el enlace que dejo en la descripción de todos mis vídeos donde puedes verme en otras redes sociales así como conocer otros servicios que se brindan a través de este proyecto de México antes de México así como formas de apoyo directo a este canal recuerda que yo soy el maestro Erick G. Cárdenas y esto fue México antes de México nos vemos hasta la próxima a la próxima y a la próxima Gracias por ver el video